MÚSICA Anoche, buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde estén. Anoche estuve en el directo de Mario Lara. Él contó la situación y pudo decir que un avidente le dijo que era una brujería y que en ese contexto hay un demonio y que la brujería lo hicieron enterrando a él y también estaba Yuz Galú y él es un caso por descendencia también de brujería y también enterrado. Este caso, cuando yo estoy, para mí, tengo escalofríos porque realmente son, tanto de Mario Lara como de Yuz Galú son casos realmente reales y bueno, ellos están tratando de armonizar sus vidas y en este caso voy a darles imágenes del otro directo que estuve que no entendí lo del televisor, la psicofonía si se pueden poner audífonos y decirme qué realmente dice esta psicofonía de su televisor que se prende y que luego él lo apaga podrían ponerme en los comentarios así yo puedo saber qué es lo que dice realmente estos casos son como yo dije, hay que tener paciencia son sumamente importantes y bueno, vamos a hacer que estaba ojeroso ojalá que esto se solucione y que realmente encuentren paz porque realmente están están destruidos estas personas no duermen bien y bueno, los dejo con el video espero que en sus comentarios se pongan el audífono y puedan saber pueda yo saber qué es lo que dice en el televisor muchas gracias por estar en mi canal soy Ruth investigadora desde Argentina no tengo ese directo no está y bueno yo estuve lo alenté y espero que que pronto consiga su solución vamos vamos con las imágenes chistele que se prende ahí está era prendida la tele otra vez se me prendió la televisión a ver en el otro video me dijeron que se veían caras no manches así me da así me da algo de miedo el gato anda renegando vean miran eso ¿qué traes? se pone a gritar el gato este ay güey pues yo no veo nada esos gatos andan bien locos ¿estás ahí? miran eso ¿estás ahí? ¿me quieres decir algo? ¿estás ahí? hijo de su puta madre ¿qué quieres? ¿qué? ¿qué quieres? ¿qué qué? ya vétalo a ver ¿qué quieres pues? ¿qué? 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 Vamos a la verga Venga tu madre A ver si prendió ¿Qué estás diciendo? No mames, ya la desconecté Más o menos estoy conectado 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 Vamos a ver si la viene ¿Qué está haciendo? Más o menos estoy conectado Más o menos estoy conectado Más o menos estoy conectado Más o menos estoy conectado